Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fui más marisola Que yo no pito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fui más marisola Y yo no pito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me...